Vamos a ello. ...en el grupo. Exactamente. Pero los chilenos ocupaban modismos que no siempre son al callo, al pie de la letra. Los chilenos hablan como la hueá, ¿para qué te digo? Los chilenos es un drama total entender a los hueones. Yo creo que uno que se queda acá en Chile es un... Puta, hay que felicitarlo. Porque los hueones... Ustedes son muy buenos para enredarse. Es una hueá, doble sentido. Qué chucha, qué palabra que no se entiende en la hueá. No sé, qué chucha... Las frases del campo. No, pero usted también cuando habla, que entreveran los animales, que meten apellido, que hueones... Puta, no sé... Se perdió como el Teniente Bello. Qué chucho eso de yo, el Teniente Bello. Está siendo un patiillán. Qué chuche patiillán. O sea, tú siempre quedás... ¿Qué va a pagar molla? ¿Quién chuche molla? Me explico. Siempre hay una que un par... ¿Quién es el conductor del programa? Lo he visto alguna vez en otro... No sé si es en este mismo programa o en otros, pero me hace mucha gracia cómo se ríe. Siempre lo veo ahí riéndose. Me hace mucha gracia. La manera de reírse que tiene. ...y tú no sabes. Y después los animales, usted tiene un enredo de la gran puta, que es mi chanchita, que yo soy su perrito, que tenemos dos cabros chicos. Que tiene una fiega de caballa, que le da del pavo. ¿Qué chuche va a entender? Puta, parece una chaca esta hueá. Entiendo, una granja. Entonces, que vive conmigo el burro de mi suegro. Ayer me quería poner la mula. Yo le tiré la foca. Cáchate la hueca. Y ahora está cagado. Le estamos haciendo una vaca, chuche. Entonces dime tú qué chuche va a entender en una conversación de dos chilenos. Totalmente. Y después los animales te dicen, puta, yo cuando llegué acá, oh, italiano, oh, usted es de Italia, que yo fui a Italia, acabo de llegar a Italia, lo pasé chancho. Entonces yo dije, señora, lo pasó como la hueva. El chancho a 50 kilos lo maten y lo comen los hueones. Pero no, italiano no sea hueón. Acá en Chile cuando decimos chancho, que lo pasamos regio, lo pasamos la raja, lo pasamos el descueve. Diga, entendía, entendía. Entonces el día siguiente yo voy a la ferretería a comprar una motobombita, bonita, bien preciosa. Llego a la caja y le digo, señora, disculpe, es muy linda, pero ¿qué marca es? Marca chancho. Ah, chuche, entonces es muy buena. No, es como la hueva. Vale, vale. Marca chancho. Marca chancho. Marca chancho. No se entiende si son sudamericanos, si son ingles, abren todo en inglés. Que vamos, no, vamos a echarnos un looking en el mall, vamos a un after time, puta, que la hueva, que el huevo es friclo, te cool, que el otro es heavy, tiene cualquier power. Cállate la hueva. Yo estaba en una fiesta, paso la viejita de 85 años, me toca, chucha, dice, sorry, puta, hasta la vieja. Sorry. Yo me dice, estamos listos, póngale Wendy, cállalo, hueón. Y la comida es un desastre, ustedes son más hueones. Para eso, mira, voy a hacer otro ejemplo, puedo hacerlo, ¿verdad? Chucha, estaba en una fiesta, me dice, señor, no se vaya, sírvese antes de irse la comida más típica, más característica y más tradicional que tenemos acá en Chile. Sírvese, una empanada de pino. Dije, puta, de pino, la hueada que comen estos hueones de pino. Dije, señora, disculpe, no hay otro alborito, no sé, eucalipto, castaño. Porque el pino me tinca, gracias. Dice, porque el pino me tinca, que me diga cagadera, la hueada que está. Pero no italiano, un hueón me dice, pino no es alborito, pino que en Chile, carne molida, con huevo duro y cebolla. Es verdad que yo la primera vez que escuché lo de empanada de pino, también pensé lo mismo. Digo yo, obviamente no pensé en el árbol, que cortaban el árbol, sino los piñones que suelen tener los pinos. Digo yo, ¿le echan de eso dentro? ¿A la empanada? O sea, para mí, cuando escuché lo de empanada de pino, también me extrañó mucho. Y cuando habla del idioma de Chile, me recuerda un poco al vídeo de doblado. El vídeo de doblado de la gema del hablamiento es igual con lo de la raja Liz Taylor, cuando nombra a lo de hablar en inglés, lo de los animales. O sea, me recuerda un montón al vídeo de doblado. Es de momento lo que puedo sacar de lo poco que llevo visto. Así que sirvese una y coma con toda confianza italiano concia de tu madre. Concia de tu madre. Yo comí, gracias. Yo, hombre, yo comí con toda confianza conmí con al tercer mordisco agarro en pena una aceituna me rompí l'unico diente de oro que tené. El picco diente de oro. Dime tú el hueón que inventa una hueada con una hueada dura dentro. Dime tú. Una dentada. Le van a poner un hueco. Dime tú, nosotros los italianos somos capa en pasta, en ravioles, en canelote. Sorrentino. Sí. ¿Alguna vez le hemos puesto una hueada dura dentro? No, hueón. Porque lo que está dentro es blando a prueba de hueón. Que hay que hacer un curso para comer para comer la empanada con chitruma. ¿Me entiendes? ¿Cómo es la hueá? Desastre, desastre. Después voy a una tafía y te dice no se vaya a comer un picarón pasado. Pasado, señora. Pasado. No tiene algo del presente que me va a dar la hueá, añeca y vieja que me puede dar cagadera. Pasado, no quiero la hueá. Pero no pasado porque vieja. Pasado con chancaca, con caca, con chachaca. faltaba comer caca en esta hueá. ¿Me entiendes? Es un huevéolo. Después, va, hombre. ¿De verdad? Después, yo lo pido 10, 15, 15, ¿no? ¿Cómo se puede decir tanto de un conductor? Entro en un restaurante, después, a la media hora, llega el mozo y dice mozo, tengo más hambre que la chucha. ¿Cuál es? No, la especificidad de la casa es bife a lo pobre. A lo pobre, hueón, tengo más hambre que la chucha. Me traímos, hueá, de pobre con chatumán. Ese sí, lo entendía yo. Yo no tengo nada contra los pobres, los pobres, todo un poco de arrocito con bifecito, pero chucha, yo tengo hambre con chucha, ¿me entiendes? ¿Cómo es la hueá? Después, los seis meses, tengo que saber que una tremenda hueada con medio kilo de carne, medio kilo de papa frita, otra cebolla y dos huevos fritos que son mal, hueón. Después, dice, vendemos poco, pero por supuesto que vendí poco si no entienden la que están vendiendo. Son mal, ¿no? En síntesis, te digo, los chilenos, puta, me caen más bien que la chucha, pero hay veces que son más hueones que la chucha. Hombre, te hago otro ejemplo porque me caen bien con chucha y más. ¿A qué? Hombre, gracias. Hombre, y en con la... Míralo, espera, antes de que me contigo esa historia que viene, oh, estoy cagado a hablar. Antes de que me contigo la historia que viene, tengo que hablarte de algo muy importante a ti y toda la gente que nos sigue es mentiraverdad. Dame un segundito. Abro nomás. Ah, mentiraverdadera, Yo me acabo la canción así cagado de riso. Ah, pero espera, espera, se me estaba quedando esto que es muy importante para una mención que tengo que hacer. Con nuestro gran amigo Benny, aplausos para Benny. Benny, antes de irnos a la pausa comercial te interrumpí con una aventura que me ibas a comenzar a explicar. Mira, otro tema siempre de los chilenos, como estamos hablando de los chilenos, siempre hablamos sobre los chilenos porque a los chilenos les gusta mucho, se identifican con la hueá que yo les cuento. Sí. Entonces, hay otra anécdota que quiero contar que siempre yo lo cuento, yo hago, ¿cómo se llama? Hago show en teatro y siempre cuento eso y tiene siempre mucha, mucha aceptación. Mucha aceptación. Entonces, ¿qué pasa? Mira, el segundo día que llego acá a China me pasan un cheque. Ya. Banco Estado. Entonces, le dije a mi señora, ¿sabes qué más? Mi amor, yo averigué que acá los bancos hablan a las 9 de la mañana así que tú no desayunas porque yo voy y en 15 minutos voy y vuelvo y desayunamos juntos. Fui a Vía del Mar, casa matriz, Banco Estado, entro dentro, 5457 hueón. 20 cajas, dos cajeros. Fila única. Va a que cacier la hueá. Entonces, yo le digo al guarda, señor, disculpe, ¿qué pasó? Declararon guerra acá en Chile que todos los hueones están sacando plata para irse fuera del país. No, por un señor, ustedes entienden que este es extranjero. Aquí estamos todo fin de mes y luego están todos endeudados hasta la hueá o pagan o si no van todos y cagan todos los huevos. Entonces, si usted quiere cobrar el cheque, tiene que ponerse en la cola y cuando viene su turno lo van a atender. Chucha, dos cuadras fuera del banco la cola. Ya. A las 2 de la tarde cerraron el banco y yo con cueva quedé para adentro. A las 4 de la tarde adentro todavía tenía 15 hueones frente mío adentro había un olor a culo pero impresionante. Totalmente. El aire era color beige hueón uno prendía un fósforo explotaba toda la hueá. Llega mi turno, paso el cheque, la señora me dice señor, hágase una moca. ¿Una qué? Una moca tengo que dibujar en la moca que son atrasados los hueóns. Ah, ¿una firma? El sistema bancario como la hueva que en Chile tengo que ser una moca ahora capaz que haga mal la hueada y no me pague el cheque estos hueones aquí hueón. Entonces yo me concentré a muerte hueón porque tú en tu vida viste millones de moca el día que tení que dibujar la hueada no sabí por dónde chucha empezar. Es verdad, Entonces yo dije, hombre, ¿y si voy a casa a ensayar y vuelvo mañana a la segura? Dije, no puedo, no tengo ni un peso, con chutumate ni que hacerla, va como sea. Entonces me concentré a muerte chucha porque la puta las patitas, la alita, chucha, los ojitos, es un hueleo. A los 20 minutos recién había hecho una alita hueón, una alita. Y luego nos está diciendo apuerte po hueón, chucha, entonces chucha la cajera me vio un medio complicado y dice, señor, señor, hágase una film. Ojo que yo no, yo no sabía qué mosca era firma. O sea, lo he sacado un poco por el contexto que está en el banco una mosca que hace así, ¿no? Una mosca, lo típico cuando se representa a las moscas porque hacen como así, ¿no? Unos movimientos así que al final he entendido que es el movimiento que se hace con la mano cuando se firma. Digo yo, ah, vale, eso es una mosca. Pero no sabía yo qué mosca se le llamaba a la firma. Le dicen la millonaria también. Hostia. Yo la verdad que no, 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 no lo conocía, sí, no, no. Mira, todos los días se aprende algo nuevo. Entonces, chucha, entonces yo hice la firma y dice, señor, ponga su teléfono atrás. ¿Por qué, señorita? Por si las moscas. Chucha, pura moquina esta hueá de kiwa. Entonces, chucha, hago eso y le paso a la señora, me dice, me tinca que huele a chirimoyo esta hueá de kiwa. Y me dice, dice, mire, señor, yo no sé, puta, se huele a fruta. Yo lo tuve dos días en el bolsillo que apague huele a culo la hueá, pero apague, chique, chucha, me voy a metiendo. Un drama. Y dice, mire, usted no se tiene y no se hace.